El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a La Habana para cumplir una histórica visita oficial que se extenderá hasta el martes próximo, en el marco del reestablecimiento de las relaciones bilaterales. El Air Force One, que traslada al jefe de la Casa Blanca y su comitiva, aterrizó en el aeropuerto internacional José Martí a las 16.19 hora local. El mandatario estadounidense tiene previsto reunirse con el gobernante cubano Raúl Castro, así como con disidentes del gobierno. También dará un discurso televisado desde el Teatro Nacional de La Habana. Obama se convierte así en el primer presidente de Estados Unidos en visitar Cuba desde 1928. Su visita de tres días a Cuba precede un viaje de dos días a Argentina.